¿No te llama la atención que después de lo que hemos hablado aquí en las mesas Contralíneas Sin Censura, de lo que ustedes han publicado, de lo que hemos publicado nosotros con lo que le rasca Ricardo Sevilla en los espacios de la mañana aquí en Sin Censura TV, haya una cargada mediática para de alguna manera proteger o cuidar a Enrique Graue? Bueno, muy distante a lo que ustedes, por ejemplo, publicaron hace unos días que en su último discurso Enrique Graue descalificó a quienes desde hace décadas han cuestionado la falta de transparencia y democracia durante elecciones en la UNAM, pues por ahí salió Excelsior, salieron estos medios a ponerlo en portada en algunos casos y a ensalzar a un Enrique Graue que ya se va, y no sé si lo hagan por convicción o porque está muy buena el chayotín, pero me llamó mucho la atención, fíjate. Pues es que es un caso, Vicente, similar al del Poder Judicial. Son los mismos que no quieren la transformación en el Poder Judicial, los mismos que no quieren la transformación en la UNAM, porque lo ven como un bastión, lo ven precisamente como parte y ellos consideran, no, la universidad no puede, entre comillas, ellos dicen caer en manos de la 4T. Pues para nada, yo la verdad no veo que haya alguna posibilidad, incluso de hecho el propio presidente de la República ni siquiera ha querido ni pronunciarse, yo se lo he preguntado en la conferencia de prensa matutina, me dijo, no, lo tienen que resolver los universitarios, no ha querido pronunciarse ni siquiera en hechos de corrupción, que es dinero público y que la universidad, pues ahí hay desfalcos de varias decenas de millones de pesos, por ejemplo, tan solo en el Museo de la Luz, que aquí platicamos, y el presidente de la República no ha querido ni siquiera meterse. Pero ellos ahora traen esa bandera de decir, no, nadie puede atentar contra la autonomía de la universidad. Y no es cierto, Vicente, no están defendiendo la autonomía, están defendiendo sus cotos de poder, porque además la universidad habría que preguntarnos si ha sido autónoma durante todos estos años. La universidad tiene, su autonomía tiene mucho de mito y de manipulación, porque prácticamente los presidentes palomeaban a el rector que estaría en la universidad. Si hay autonomía en la universidad y vive en la libertad de cátedra, vive en el ambiente de libertades que se respira y de diversidad que hay en todos los campos universitarios. Sí, ahí vive la universidad, la autonomía universitaria, pero no es cierto que durante todo este tiempo haya habido una autonomía. Si hubiera habido una autonomía realmente, Vicente, el neoliberalismo no hubiera entrado en la universidad. Se cambiaron planes de estudio para hacerlos ad hoc con el nuevo modelo que era el neoliberalismo en ese entonces. Entonces, no nos vengan a decir que los presidentes anteriores en realidad respetaban la autonomía, cuando ahí tenemos a Narro, después de ser rector queriendo ser presidente nacional, nada menos y nada más que del PRI. Por ejemplo, ahí tenemos a Francisco Barnés de Castro siendo funcionario con Vicente Fox. Ahí tenemos a José Sarucán Quermés, otro de los científicos fanáticos del neoliberalismo, que no quería dejar la Conavio. Nosotros publicamos porque tuvimos acceso a información cómo se había atrincherado prácticamente en su oficina y decía que no iba a salir de ahí porque ya le habían pedido la renuncia y no renunciaba. O sea, creían que esas parcelas eran suyas. Estos mismos, estos mismos que controlan la UNAM hoy son los que están siendo echados del CONACYT y por eso tienen ese gran coraje, porque hay que recordar que incluso había investigaciones en la Fiscalía General de la República y eso es algo que tampoco le perdonan al presidente de la República. Pero este mismo grupo que está refugiado en la UNAM es el mismo que también ya tenía el CONACYT, es el mismo que ya tenía la CONAVIO, y son grupos supuestamente de académicos muy expertos, pero muy expertos también en saquear el erario.